Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en la presentación del libro Un Presente Abierto las 24 Horas, de Mónica Velázquez Guzmán, quien es esta escritora y pensadora boliviana que en este momento nos está acompañando aquí y con quien vamos a tener el gusto de conversar y de charlar sobre esta publicación que es muy muy reciente, que ha salido hace muy poquito, de las manos y con el acompañamiento del editorial Mantis, a quien queremos saludar con muchísimo afecto, y bueno, también queremos avisarles que algunos ejemplares de este libro van a quedar disponibles en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, gracias a la gentileza, la amabilidad de Mónica, quien nos ha enviado hasta aquí algunos de esos ejemplares de este libro, que bueno, es muy interesante, que va a ser objeto de esta charla que vamos a compartir ahora. En primer lugar, entonces, a mí me gustaría poder compartir con ustedes algunas palabras provocadas luego de la lectura del libro, y bueno, y así seguir adelante con esta presentación. De nuevo, agradecerles mucho a ustedes por estar aquí, por acompañarnos, y por ser parte de una nueva versión del ciclo Conversaciones Bolivia, que venimos sosteniendo desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy estamos reunidos acá para celebrar la publicación de un libro más de Mónica Velas, que es un man, docente, editora, investigadora, crítica, literaria, y pensadora, diría yo también, que en alguna medida engloba todas estas actividades que hace Mónica, quien es autora de numerosos textos poéticos, entre los que se cuentan tres nombres para un lugar, publicado en 1995, fronteras de doble filo, publicado en 1998, el viento de los náufragos, de 2005, hija de Medea, de 2008, y premio nacional de poesía Yolanda Bedregal, la sed donde bebes, de 2011, y abdicar de lucidez, de 2016. Como editora, organizó la antología de poesía boliviana del siglo XX, titulada Ordenar la Danza, publicada en Chile en 2004. Como crítica literaria, es autora de múltiples voces en la poesía de Francisco Hernández, Blanca Vitúter y Raúl Zurita, publicado en México en 2009. Demoníaco afán, lecturas de poesía latinoamericana, publicado en Bolivia y Estados Unidos en 2010. Un presente abierto a las 24 horas, que es el libro que estamos presentando hoy aquí, publicado por la editorial Mantis, que salió hace muy poquito tiempo. Y la colección de 14 volúmenes sobre poesía boliviana, la crítica y el poeta, que abarca los años 2010 y 2022. Obtuvo la beca del International Writing Program en Iowa en 1997, y fue nombrada Caballero de las Letras por el gobierno francés en 2017. Obtuvo su doctorado en literatura hispánica por el Colegio de México, y desde 2005 se desempeña como docente de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Es necesario mencionar que la editorial Mantis es la responsable por la publicación de este texto que presentamos hoy. En el marco del campo editorial boliviano, Mantis merece una nota particular, puesto que es el sello dirigido por las autoras Giovanna Rivero y Magela Boudouin. El trabajo como editoras que llevan adelante ambas es fundamental para ampliar el campo literario boliviano e impacta sensiblemente en los modos de circulación de una literatura latinoamericana escrita por mujeres que de otro modo tal vez no ingresaría en Bolivia. El esfuerzo que Giovanna Rivero y Magela Boudouin realizan en relación a la alteración de ese campo es fundamental. Editan, publican, otorgan premios y estancias de escritura creativa, intervienen activamente en la organización de actividades vinculadas a la literatura, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra, y provocan con estas acciones la expansión del campo literario boliviano. Por ello, este texto, el de Mónica Velázquez, ha encontrado en la Casa Mantis su lugar natural de Código. Y queremos agradecer y darle la bienvenida a Mónica, que está aquí acompañándonos en esta presentación, así que bienvenida Mónica. Muchísimas gracias por estar acá y por acompañarnos y por tener ganas de presentar este libro acá en Córdoba. Hola Magdalena y hola a todos los que están acompañándonos, para mí un gustazo estar cerca de ustedes y conversar. Genial, bueno, voy a compartir entonces algunas palabras que brotaron un poco después de la lectura de tu libro. Durante muchos años, la preocupación predominante de la literatura latinoamericana fue el pasado. En tiempos verbales y existenciales, el pasado se presentaba como esa dimensión desconocida, que de todos modos podría ser susceptible de ser reescrita y actualizada. Posiblemente, la clave del fenómeno literario que tenemos hoy entre manos sea precisamente ese, la necesidad de actualizar y en ese gesto reescribir lo que se cayó, se ocultó, se maltrató. Los traumas del pasado que fueron constitutivos de los sujetos de hoy, las historias tamizadas y filtradas, las acciones políticas estigmatizadas, las libertades obturadas, todo eso vuelve en la literatura latinoamericana contemporánea. Nos preguntamos qué pasa. Queremos saber, comprender, aprender lo que sabemos que indefectiblemente se escapa. Se nos escurre de las manos el fenómeno literario, pero también la vida de la cual se impregna, en la cual se inspira. Tal vez, nunca tanto como hoy, la literatura latinoamericana contemporánea se reconozca en la ausencia de las certezas, en una incertidumbre sin fin, sin casa, sin lengua, sin coordenadas, aunque pueda así dar su batalla en la escritura misma, aferrándose a las múltiples posibilidades y a las múltiples traiciones que permiten que proliferen en un medio ya no sostenido por amarras, sino existente en toda la potencia de su desarraigo. Sito tal que hay que escribir el ejercicio, el experimento, la vida, el silencio y la audacia. Todo ejercicio de escritura contemporáneo juega con el abismo del límite y la crítica no queda exenta de la experimentación. Otrora, escritura encorsetada por momentos basada en las anécdotas biográficas, en supuestos marcos teóricos ajustados a las reglas de un método científico que siempre fracasó en el área de los estudios literarios, la escritura crítica, o llamada académica, enfrenta hoy un embate incansable con los fundamentos mismos que supieron darle su existencia. La escritura más reglada cae sin red en el despeñadero de la no regla y traiciona quizás el primer mandato de la escritura académica, el borramiento de la subjetividad de quien la escribe. Lo dicho con anterioridad no es total ni absoluto. La literatura latinoamericana del siglo XX también hablaba de su presente. Lo hacía con candencia y con respecto a las problemáticas que azotaban sus territorios. Pero a diferencia de este presente escurridizo, esa literatura latinoamericana nos resulta hoy más sosegada y asible. Incluso con todas las problemáticas sociales y políticas que se representaban en sus páginas, parece más evasiva o metafórica, menos angustiante. Su experimentalismo estético menos extremo, su carácter testimonial menos subjetivo, su simulada calma menos urgente y asfixiante. Un presente abierto las 24 horas ya desde su título proyecta un sin fin. Sin fin temporal, sin fin territorial. El amplísimo corpus leído y devorado por Mónica Velázquez Guzmán se muestra infinito, inagotable. La interpelación constante a la lectora, al lector, al lectore. El infiltrado de comentarios entre paréntesis, en cursiva. La textualidad, texturalidad en la que se va componiendo el texto. Hacen de este libro un fugitivo de la crítica más dura, entre comillas. Se sabe altamente subjetivo y no lo esconde. Se hace lugar en la polifonía desordenada de una crítica literaria dedicada al estudio de la literatura latinoamericana contemporánea en la que resuenan las mismas preocupaciones, las mismas evidencias. Porque esta vez estamos leyendo todos, todas y todes al mismo tiempo, aunque no al unísono. Y Mónica se suma a la más heterogénea de las voces críticas, más o menos académicas, amparada en el experimento escritural Ludmer Kamesain, que ha sabido darle cobijo a este arrojo textual, el de Mónica, que insiste en formular preguntas que no pueden esperar respuestas. Cuando el ejercicio de la crítica es precisamente el de formular problemas, importa más el interrogante que la apretada e insuficiente réplica que pudiera darse. Si todo texto literario se presenta abierto, entonces es razonable concebir que no hay posibilidad de clausura. Este presente abierto las 24 horas no tiene tiempo para imaginar respuestas. Va detrás de algo, sin detenerse. Lee y lee y lee y busca. El mapa textual que construye Mónica es, como ya mencioné, desaforado. Pasa por México, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia. La lista de autores y autoras es extensa. Fernanda Ampuero, Gabriela Cabezón Cámara, Giovanna Rivero, Juan Cárdenas, Nona Fernández, Fernanda Trías, Samantha Shrevlin, Sara Uribe, y no se agota en lo que acabo de nombrar que es solo a modo de ejemplo. A partir de una escritura que recupera las anécdotas de los textos y coloca numerosas citas que se van tejiendo a lo largo del libro, la autora, al compás de los apremios de la narrativa leída, va construyendo su propio mapa textual en el que no solamente cartografía la narrativa contemporánea de este continente, sino que también se ubica ella misma en un contexto de escritura del que quiere desmarcarse, pero a la vez con el que quiere dialogar. Sin identificación posible, sus antecedentes escriturales se remontan a otros experimentos y ella misma, Mónica, desafía sus conocimientos de la teoría literaria. Un presente abierto a las 24 horas se compone de fragmentos de pequeños dispositivos escriturales que juegan con las otras exclusividades. En los fragmentos titulados video, por ejemplo, en la apelación al cómic, por ejemplo, al cine, a la crítica y a las teorías literarias, al policial, lo cual escapa a toda estructura tradicional de lectura crítica dentro de los márgenes a los cuales nos tiene acostumbradas la academia. El riesgo yace precisamente en esa línea que la autora quiere transgredir y aunque sus temores estén escritos y por tanto exteriorizados y compartidos con el lector, lectora, lectores, casi anticipándose a posibles lecturas críticas también, asumen la condición de destabilidad vedada para textos que podrían ubicarse dentro de un registro académico. Es este libro también, como los textos que lee y que interroga, un experimento en sí mismo que siguiendo la estela de Josefina Ludmer y Tamara Camensain como ancestras iluminadoras, construye en su estructura diseminada, en su ansiedad analítica, su propio lugar de enunciación que, con certeza, será emulado por otras y otros insatisfechos de los rigores impuestos por este tiempo y estos modos de escribir. Finalmente, un presente abierto a las 24 horas de Mónica Velázquez Guzmán, pese a la pregunta final, ¿quién ha estado escribiendo este libro? Es un texto que sí encuentra su autoría y su estilo en el desborde, en el entremedio y en el intersticio escritural en el que elige ubicarse para encontrar su propia voz crítica. ¿Quién escribió? Mónica, la desaforada lectora de los textos literarios que bajo su mirada componen la escritura de este libro. Gracias. Y ahora sí vamos a dar paso a Mónica, quien nos va a regalar un momento de lectura de su libro. Así que, bueno, te escuchamos Mónica y muchas gracias. Gracias Magdalena. Voy a leer un fragmento de la primera carta con la que empieza el libro. Es una carta a Macedonio, pero eso se sabe solo al final de la carta. La paz, sin mucha paz, febrero de 2020 a mayo de 2023. Querido alguien autor, tu nombre se me aparece en vivo intento de postergación de escritura y anhelo de lectura. Esa polución de prólogos que vos, disculpa la confianza, tan bien conociste, se me figura ahora como único método y solitario rigor. ¿Qué intentas retrasar esta escritura? La llegada a la entendedera, el paso del presente. Intento, pues, alargar eso llamado presente, tiempo esquivo y activo, urgente y demandante, que vaya desde el 2019 hasta el 2023, de la explosión desplome social local hasta la pandemia del coronavirus mundial, o que extienda sus brazos desde la guerra del gas en estas tierras 2003 hasta los anuncios de debacle económico-política que han llenado los titulares, sea esa la proyección de miedo o deseo en esta Bolivia quebrada, caminando como siempre en una permanente cornisa, borde de abismo, borde de guerra civil o de crisis conciencial, o desde la invención del celular hasta las recientes inteligencias artificiales. Dime, amigo del sur, ¿dónde empezó este presente que ni pasa ni proyecta? Tal vez de ahí venga este anhelo mío de no límite, van ya tres brotes escriturales deshojados y descartados, ensayaré estos discurrires como quien quita escalones a una móvil gradería por la que no deja de descender. Y si nada has conseguido queriendo ascender, déjate caer a altasor, se escucha desde allende la cordillera. ¿Será cayendo en desazón que se celebra la urgencia? ¿Será advirtiendo de entrada a quienes esto leen anhelo de benevolencia que no habrá propuesta clara ni hallazgo de concepto ni coherencia argumental? ¿Qué se ofrece a cambio en esta época de toma y daca? Un levantar de cabeza, un blanqueo de ojos, un grito debajo del doble barbijo, un todo potencia de pensamiento a medio hacerse, sobre andamios, sobre preguntas que tropiezan unas con otras, una indagación entre los libros ajenos, ya que el propio poema está tercamente silenciado de cara a su esquina sin decir ni mu. Puedo intentar bordes para este hueco estomacal, decir por ejemplo que las revueltas aquí y allá hicieron inalcanzable cualquier fuga al pasado o al futuro. Ya no supe entender nada y justo en ese lapso, lapsus, de empezar a pensar por qué se habían desfondado los nombres y nunca más encajados en las cosas, en ese momento escurridizo el tiempo saltó y se nos fue décadas adelante, eso creímos, un virus planetario, un encierro en la fragilidad de cuerpos tomados y contagiados, internados en terapias intensivas, sin mano al lado, sin duelo, sin rito, ni tumba. Y hubo que correr como en una malévola cinta de gimnasio saturado, correr a la alfabetización en celulares, a las clases online, al teletrabajo y telepatía y apatía de no poder más, pulmonar la cosa. Que venía la tecnología, eso decían, a tomarnos por asalto, pero no en el futuro, en el ya que acaba de pasar, en la prisa con que una década nos sucedió en 365 días. Hasta ahí. Fantástico, Mónica, muchas gracias por compartir con nosotros esa lectura y bueno, para iniciar esta parte de la conversación, creo que la pregunta más obvia es esa, ¿no? Bueno, ¿cuál fue ese contexto de escritura que en alguna medida está ahí como que se puede intuir a lo largo de todo el texto? Y si la escritura fue así, tan deprisa como se proyecta, digamos, en la lectura. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estabas en ese momento? Bueno, lo que pasa es que hubo una crisis, bueno, una crisis sobre otra, algunas evidentemente las compartimos todos los que estamos aquí y los que verán esto también. El 2019 es un año complicado para Bolivia, para Chile, para varios lugares del planeta, ¿no? Por un año de fisura política radical que nos ha cambiado el panorama y que sigue afectando la actualidad notablemente y fue muy duro vivirlo, ¿no? Como otro momento de esa, por eso digo, de la cornisa porque Bolivia le encanta jugar como así en el borde, en el borde nos deshacemos, nos caemos, nos dividimos y luego retrocede un poquito, ¿no? Eso pasó en el 2019, luego se juntó a eso la pandemia y todo el descalabro mundial y además yo antes ya del 2019 había estado mucho en una crisis como profesional, como preguntándome qué hacía la crítica, qué hacía la academia, cuál era su función, lo cual evidentemente se agravó tres grados más durante el 19 y durante la pandemia, ¿no? Entonces había como crisis sobrepuestas ahí y yo no sé por qué, porque me queda claro que en la literatura no hay respuestas, se me ocurrió que iba a entender algo de lo que pasaba, que me era como tan ilegible si leía, es decir, si mis interlocutores primeros, que son los libros, habían podido imaginar algo al respecto, entonces con una voracidad que realmente no tenía hace mucho tiempo, leí muchísima literatura del siglo XXI tratando de oír ahí no seguramente respuestas a lo que no entendía, sino otros lugares desde dónde preguntarle a ese presente que se me hacía y se me sigue haciendo en verdad urgente, urgente de mirar y de hablar, de pronto yo siento que se nos han agotado las categorías que teníamos, que ya no sirven, aunque no nos siga aferrando a decir izquierda y derecha, sepa Dios lo que es eso hoy día, entonces hay como una angustia categorial que creo que a veces nos hace aferrarnos con más fuerza a las conocidas y otras veces nos hace saltar, ¿no? y yo he optado en este libro por tomar el riesgo de saltar y en vez de proponer nuevas categorías porque no llego a hacerlo, sí propongo un poco otras maneras de transitar tanto en la literatura como un poco en la contemporaneidad. Sí, me parece que son también como otros modos de leer, o sea, es como sí, sí, y como consecuencia, digamos, intentar otros modos de escribir, a mí me sorprendió mucho eso, creo que era algo de las ideas que estaba tratando de transmitir recién en mi texto, ¿no? hasta dónde se puede llegar a jugar y hasta dónde se puede tensionar esto que por ahora, por hoy, estamos denominando una escritura de crítica literaria o académica o no sé qué cosa, que en realidad claramente está también en permanente crisis, porque además quienes escriben literatura leen mucha teoría y leen mucha crítica literaria, muchos de ellos también son académicos, por lo tanto, es una juxtaposición de roles que también hace que el diálogo entre la crítica literaria y la literatura, la narrativa contemporánea sobre todo, esté muy cerca. Y la otra cosita que quería rescatar de lo que vos decías y que aparece también en tu libro es esta idea también que la literatura siempre ha jugado con cierta cierta cuestión, cierta atmósfera premonitoria, ¿no? Entonces, creo que es lógico que hayas querido ir a buscar allí en la literatura contemporánea a ver qué pasaba. Tal vez no respuestas, pero sí a ver si nos estamos todos preguntando lo mismo o más o menos lo mismo. Para quienes están compartiendo con nosotros con nosotras esta reunión, si tienen una preguntita pueden levantar la mano también como para intervenir. Mientras tanto, quiero hacerle otra pregunta a Mónica y que tiene que ver con su contexto de publicación. ¿Por qué publicar? O sea, que tiene relación también con estas disquisiciones que vos estás atravesando o que estás haciendo, ¿no? por qué publicar en Mantis y salirse un poco quizás de las publicaciones habituales en las cuales circulan los textos más de la crítica literaria o académicos. Gracias, Magdalena. Sí, ahorita te contesto eso. Yo quería decir algo que para mí fue muy importante encontrar en el libro Dolerse de Cristina Rivera Garza. Ella hace una pregunta que para mí fue como una estocada, ¿viste? Así como que me llegó y me quedé dando vueltas con eso mucho tiempo. Que ella decía, tú eres de los que reclama el orden de cosas en el mundo, pero cuando lees quieres que no pase nada en la página. Y eso me pareció como muy interpelador, ¿no? Esto que dices de que ahora la crítica no puede seguir siendo la que siempre ha sido por varias razones, digamos, por su pertinencia, por su cambio de función, por la literatura que ahora debería acompañar, por el cambio de ritmo que ha habido en esta literatura, etcétera. Y por lo que tú decías que hay una afectación ahora sí muy clara de doble carril, digamos, ¿no? Es decir, la escritura desde tantos autores y autoras académicos o que están cerca de ese registro, pues sí que la integran como parte de su proceso creativo. Entonces, yo me preguntaba ¿por qué no hacer una crítica que incorpore cierto proceso ficcional? Entonces, yo creo que es un libro, claro, es crítica literaria, pero es crítica literaria basada por la ficción y según yo, ordenada desde una lógica poética. Entonces, es como bastante trans, digamos, el libro. ¿Por qué Mantis? Bueno, y aprovecho para agradecer enormemente la generosidad, la profesionalidad de Giovanna Rivero y de Magela Boudouin, las editoras de esta casa, porque realmente han sido una compañía y un aliciente y son un ejemplo de cómo se puede trabajar con editores. Esto dicho en Argentina sonará un poco raro, dicho en Bolivia, se entiende muy bien porque a diferencia de ustedes que tienen una tradición enorme de editorialidad con sus problemas y lo que fuera, pero para nosotros enorme y casi modélica, tal vez les sea muy común, digamos, que un editor acompañe un proceso creador. En Bolivia eso es muy complicado, a veces los editores pueden devenir impresores, digamos, y entonces tener una compañía interpeladora de editoras que te preguntan, que te acompañan al proceso, que te cuestionan cosas y luego que acompañan el libro en su recorrido, para mí es una novedad, ¿no? O sea, tengo veintitantos años de publicar y es la primera vez que me toca un proceso así de generoso y de profesional, entonces eso quería decir. Y la elegí por una razón por dos razones, una que me gusta su catálogo y me pareció una fiesta de invitados donde me gustaría estar, ¿no? Y la otra es que sacan los libros fuera de Bolivia, o sea, realmente me parecía que ya ese enclaustramiento de que no consigues los libros, no sabes cómo mandarlos, si comentas en algún lugar se vuelve leyenda porque nadie los ve, etcétera, eso me tenía un poco agotada, entonces también me pareció como apoyar a estas iniciativas que han hecho Dum Dum, El Cuervo, antes y Mantis ahora, que es de traer a Bolivia libros que no llegan normalmente y sacar libros de Bolivia lo más que se pueda para darnos a conocer. Sí, de hecho, en la contratapa hay una mención casi como si fuera una especie de conciencia de estar escribiendo, digamos, para afuera, o sea, creo que el punto en el que, por lo menos para mí, me parece que donde más estás arriesgando un desmarcarte es respecto de cierto modo de hacer las cosas en Bolivia, de circular, de leer, etcétera, que en alguna medida creo que implica en tu trayectoria también la apuesta más fuerte, o sea, no es menor, creo, este ensayo que vos estás haciendo en un contexto sea el académico o no, pero que tiene que ver con el campo literario boliviano en general de estar leyendo predominantemente textos contemporáneos que son de afuera, ¿no? Y eso me lleva hacia la otra pregunta que te quería hacer de manera muy curiosa que tiene que ver con la última parte del libro que también me pareció como bien interesante que es la parte que yo creo que está jugando con el género policial en eso de que estás experimentando vos también en tu escritura y con tu escritura, ¿no? Y está todo ese interrogatorio, ahí, bueno, le cuento a la gente que nos está acompañando y a quienes nos van a ver después, hay como un interrogatorio, ahí se juega la Mónica en la escritura y la Mónica de fuera de la escritura, ¿no? Y aparecen tus redes, ¿no? tus redes que son las que por supuesto seguramente te sostienen y que en realidad dan cuenta de ese diálogo que vos estás teniendo permanentemente con otra gente que también es de fuera de Bolivia. ¿Cómo es esa experiencia, el trabajo en red, hacer comunidad en el plano académico y por fuera de él y ese montón de lecturas y diálogos que claramente se están trasluciendo en un presente abierto las 24 horas? Gracias, la verdad es que la última parte fue donde me divertí mucho, la verdad, debo decir, este libro en general me permitió escribir con humor, cosa que aprecio mucho porque no me había pasado hasta ahora y en esta última parte jugué un poco evidentemente esa parodia de interrogatorio medio policial, medio detectivesco para curarme en salud ahí sí de algunas angustias que yo misma tenía respecto al libro, ¿no? Desde cosas, por ejemplo, de cómo en un país con tanto pasado usted se ocupa del presente, ¿no? Ese tipo de preguntas que hacen los, que están en boca de los detectives y que me parecía que era como adelantarme a la pregunta que yo la escucho, en el medio, ¿no? Y evidentemente en cuanto ha salido el libro varias respuestas han ido por ese lado, digamos, cómo no tienes distancia histórica, cómo puedes saber lo que va a servir o no, lo que va a quedar en la historia de la literatura actual y por eso también me importaba explicitar algunos interlocutores con los que yo estoy dialogando, debo decir que todavía de manera un poco unidireccional, pero tengo yo en la cabeza sus trabajos que son justamente Lorena Amaro, Macarena Areco, Daniel Noemí, muy importante me parece en Chile, que están tomando el mismo riesgo, es decir, voy a hacer un libro sobre literatura contemporánea, es decir, que está todavía ahorita circulando. Yo creo que eso nos obliga a salir de un lugar que yo me he distanciado ya hace tiempo poco a poco, cada vez más, que es el de entender la crítica literaria como si fuera historiografía de la literatura, o sea, tú no necesitas ninguna distancia para leer lo que se está escribiendo, si quieres hacer una historiografía de lo que fuera literatura en los años, no sé qué, bueno, necesitarás cierta distancia, pero creo que seguir concibiendo, aquí es muy fuerte eso en la academia y donde discrepo con varios colegas míos en la facultad la urgencia de hablar de lo que está haciendo ahora, ¿no? A mí me parece muy halagador que Giovanna, Rivero o a mí que somos del mismo año nos digan que somos jóvenes promesas de la literatura boliviana. Agradezco el adjetivo piropo, pero no es certero, digamos, en la medida en que tenemos veinticinco años trabajando, ¿no?, en el mapa y que los nuevos que están llegando son chicos, chicas que tienen veinte años y que están viendo el mundo desde otro lugar. Entonces, también me pareció importante eso y el riesgo de salir y de hablar un poco de tú a tú. Bolivia tiene varios traumas entre ellos su mediterráneidad porque paradójicamente estando al medio no somos el que más habla con todos que podría haber sido sino ese lugar un poco de paso pero para ir siempre hacia otra parte, ¿no? Y los bolivianos tenemos un poco esa como, no sé, como trauma, como herida, no sé qué es, digamos que es nosotros no estamos a la par de, no podemos hablar de igual a igual con, digamos, los otros. Entonces, creo que a mí me parecía atrevido, digamos, una profesora me dijo que le pareció un lindo ejercicio de insolencia escritural y me gustó mucho el adjetivo porque se trataba también de hacer eso, ¿no? Es decir, ¿por qué no le voy a hablar de tú a tú o voy a poner a que charlen Gabriela Bainer y Rodrigo Asbún? ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que marcar y decir perdón, estoy poniendo un boliviano en la charla, ¿no? Como con cierta condescendencia. Me parecía también bien pedirles a los autores bolivianos a ver, ¿entran en la charla o no entran? Digamos, como cuando uno invita a una fiesta, ¿no? Y dice, a ver, pueden charlar ustedes de ese asunto que tienen en común y poner como la palestra, ¿no? Hacer de la crítica el lugar de encuentro, el lugar que propicia encuentros, digamos, más que un lugar de validación o de legitimación. Sí, sí, completamente de acuerdo porque, bueno, también lo he percibido de esa manera en algunos, en algunos centros académicos hay como ese resquemor, digamos, de trabajar con lo contemporáneo así honda, ah, estás trabajando con autores vivos, alguna vez alguien me lo dijo en un centro académico de Europa y yo dije, sí, sí, eso es lo mejor, están vivos y siguen escribiendo y van a publicar o tal vez no, qué sé yo, no sé, y ese es un atractivo pero sí hay cierto prejuicio negativo que creo que se va corriendo igual porque cada vez es más común, por lo menos acá en Argentina desde hace muchísimos años es muy común estar trabajando con lo contemporáneo, hasta lo hiper contemporáneo de lo que salió ayer, lo cual también, bueno, conlleva otra problemática, ¿no? Pero en ese sentido me parece súper interesante los dos gestos, por un lado, trabajar con lo contemporáneo en un contexto en que generalmente lo contemporáneo, incluso cuando lo contemporáneo ya está implicando casi 20 años, por ejemplo, cuando Sarachura despierte hace 20 años, o sea, 20 años ya es un montón, se sigue considerando contemporáneo y está bien, pero es un texto que le costó también entrar en diálogo, entrar en el circuito más institucional, ser más reconocido, bueno, etcétera, y hay otros casos así. Entonces, por un lado, ese gesto que tiene que ver con trabajar lo contemporáneo en un contexto que no es muy afín a ello, y también, por el otro lado, el otro gesto de poner en la conversación esto que vos decís, escritores y escritoras bolivianos con sus contemporáneos latinoamericanos. Bueno, le voy a pasar la palabra a Guillermo, Guillermo Vargas tiene una pregunta, Guillermo, no sé si querés abrir tu micrófono. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, agradecer la oportunidad, yo descubrí a Mónica hace un par de horas a través de un, de un, de un capítulo del escritor Science, que justamente lo estaba leyendo, entré al internet y la vi a ella y me colgué y entré a la, y me parece muy interesante. Es posible que, que me cuentes un poco más por qué, porque en algún momento dijiste que habías leído los autores del siglo veintiuno, ¿sí? Sí. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Podrías profundizar en eso? Por favor. Sí, claro. Bueno, en realidad la llegada a, a este corpus para mí, como decía, no fue una llegada, digamos, de corte académico o pensar, quiero ahora este nuevo corpus, ¿no? Sino que fue, empezó realmente por una pulsión vital, digamos, es decir, cuando yo tengo una angustia, en general, se me da más por leer que por llamar a un amigo, digamos, y entonces empecé a leer a todos los que tenía yo ahí en la biblioteca y en la cabeza que habían escrito en este siglo, justamente un poco por lo que decíamos con Magdalena, ¿no? Parece que todavía no entramos en el veintiuno, es decir, parece que seguimos escribiendo, pensando, comportando, queriendo que la realidad corresponda a unos ordenamientos que tal vez han quedado algunos, no todos, pero varios de ellos en el siglo veinte, ¿no? Entonces empecé a leer y me empezaron a pasar muchas cosas con eso que leía, o sea, era como, ¿por qué están imaginando eso? ¿Por qué todo ese mundo no lo había visto? ¿Cómo ahí se armaban nuevas genealogías hacia atrás, ¿no? Porque esto de que cada autor autora pues trae a sus padres es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué, no sé, por qué tantas escritoras, escritores estaban yendo hacia el origen, por ejemplo, ¿no? Y hablaban de la familia, poniendo otra vez a la familia como un primer plano. Yo decía, pero a ver, claro, viene a mi mente, este, ve a buscar a tu padre y lo que no nos dio cobrase lo caro, ¿no? Pedro Páramo, este, o José Donoso, o qué sé yo, escrituras de grandes padres y madres y de hijos buscando a esos padres y madres, y sin embargo, lo que encontraban los hijos representados ahora era eso, pero era también otra angustia, ¿no? Para mí fue iluminador encontrar a Elsa Drukaroff hablando de la generación de la orfandad, esto que decía Magdalena en su texto, yo creo que los que hemos nacido en los setentas tenemos una marca así de orfandad, orfandad histórica, orfandad del Estado, orfandad de padres, desaparecidos, muertos, lo que fuera, en las dictaduras, orfandad de referentes, de grandes modelos, etcétera, entonces, lo que iba encontrando me hacía mucho ruido y mucho sentido como para leerme desde otros sitios, que no eran los del pasado, que no eran de pronto los que me hubieran dado como un sitio más acogedor, tal vez más más techado, ¿no? Sino un poco más de intemperie, pero intemperie como con otros. Entonces, en verdad, se me fue construyendo así el corpus a medida que iba teniendo conversaciones con estas recurrencias del siglo XXI que me servían para mirar desde ahí nuestra época, digamos, nuestro tiempo. Bueno, gracias, gracias Guillermo. Maru, creo que vos tenías una pregunta también. Sí, yo tenía una pregunta para hacerte, Mónica. Te quería preguntar un poco por estos recursos de la ficción y como hasta de la metaficción diría yo que usás, que sí, ya dijiste que te permitieron pasarlo bien con la escritura, y de alguna forma liberar y destrabar ahí, pero te quería preguntar por qué específicamente elegiste estos recursos de la ficción que tienen más que ver con el desdoblamiento de la autoría, hablarle al lector, ¿no? Y no otros. ¿Qué te permitieron eso en específico? Gracias, Mariana. Sí, hay dos niveles diferentes, ¿no? Uno tiene que ver con que yo quería que cada parte tuviera su forma, es decir, que no quería un libro donde todos los ensayos de la misma manera abordan cualquier corpus, digamos, justamente me parece que uno de los riesgos que la crítica tiene que tomar es la escritura, es decir, acompañar una escritura en términos de lectoescritura, si quieres, ¿no? Y por eso también me tentaba la idea de volver a los autores personajes, digamos, es decir, desdoblar el gesto, ¿no? Si un novelista hace personajes de lo que ve o de lo que imagina, ¿por qué no una crítica literaria hacía personajes de lo que leía? Digamos, en eso me parecía un primer plano de ficción que me permitía justamente situarlos, oírlos de cierta manera, manejar ese bodrio, viste, de la cita, la nota a pie, la bibliografía, manejarlo como con otra ligereza y otra flexibilidad. Y luego sobre eso trabajé un otro nivel, esto que tú dices, metaficcional, que me servía a mí como para jugar conmigo misma también, porque me parecía que había, o que me interesaba mucho, poner en escena esta fragilidad de este tipo de crítica, es decir, porque estamos hablando de un presente que compartimos los autores con los críticos, con los lectores, de un tiempo que nos es tan inmediato que a veces no tenemos posibilidad de salir, porque estamos inmersos en ese momento. Entonces me parecía, no puedo yo plantear las cosas, aunque fueran bajo la forma ficcional, como una cierta certeza, así fuera una certeza narrativa. Entonces la primera voz que me apareció es esta que se burla, que es como autoparódica, así de, ya la escritora va a cambiar de tono o va a seguir con la academia, es un bodrio, esto, etcétera. Entonces esa voz como autodescalificadora que me parecía bien porque me permitía explicitar la duda, digamos, esto es provisional, esto es por ahora, soy consciente de eso, no estoy afirmando que esto es así para siempre, es decir, me permitía como asentar, digamos, las dudas. Luego hay lectores inquietos, ¿no?, que se meten ahí también a opinar, entonces me parecía jugar, porque también el libro me parecía, o lo quería yo pensar como un gran homenaje a Macedonio, Fernández, Macedonio es un padre así al que yo vuelvo cada tanto porque me parece de una actualidad impresionante, ¿no?, mostró el laboratorio escritural en 1939 cuando hoy día eso puede parecer una súper innovación, etcétera, y entonces jugaba un poco a sus métodos también, ¿no?, a esto que tiene él de, ¿se acuerdan? nota a pie de página y dice, acaban de dejar la lectura a 68 personas, no sé qué, cuando justo tú estás pensando hacerlo y te sientes leído que era lo que él quería, ¿no?, una novela donde se lea al lector. Entonces también quería jugar con esos procedimientos de metaficción y de autolectura para adelantarme un poco y que el lector, lectora dijera, eso estaba pensando justo ahorita, ¿sí?, que cambie de tono, ¿no?, o si va a seguir así o si va a seguir así o por dónde va a ir y eso me dio mucha libertad. Otro mecanismo es el que hice con el capítulo que se llama Otras Degeneradas, que al principio era como una coda del primer capítulo, ¿no?, desde filiaciones, porque este apartado es de filiación más bien con la tradición, ¿no?, crítica en este caso. Y entonces me acordé de algunos juegos que tiene Macedonia y dije, no, lo voy a hacer migrar, ¿no?, entonces una parte del capítulo que abandona el capítulo uno, se va a la mitad del libro porque además quiere ser protagonista, entonces quiere estar a la mitad, ¿no?, y ahí ponía esta otra filiación, digamos, que no era la representación de lo filial como el primer capítulo, sino otra cosa. Entonces, esa forma de moverme, de jugar con las cartas, esta carta a Macedonia, pero ahí también la carta al gato de Lewis Carroll, ¿no?, y este policial del final son como tres textos que no son, sí, son exactamente como metatextos, ¿no?, me permitían como poner en escena y en escritura todas las dudas y la fragilidad de esta misma propuesta, digamos, de que soy consciente de eso. Bueno, yo una preguntita más cortita antes que se nos acabe el tiempo, dos palabras sobre la selección del corpus, porque me, hay autores muy primera línea, muy conocidos y hay otros autores no tan conocidos, entonces, dos palabritas sobre eso. Sí, bueno, yo lo digo y lo digo no en tono de quejas sino en tono de juego y de realidad en la parte policial esta, ¿no?, que en Bolivia hay muy poquitas librerías, nos llegan muy poquitas cosas y conseguir libros sigue siendo una hazaña un poco casi decimonónica, ¿no?, cuando José Donoso dice, nosotros en el boom dijeron que nos promovíamos, pero era porque si yo no llegaba en la maleta tres de fuentes, uno de Cortázar, uno de Borges, no llegaba a ninguna parte, a mí me es una actualidad enorme, entonces, hoy en Bolivia se trabaja así, ¿no?, como que dije, va una amiga a Córdoba, le mando a la Magdalena los libros, es decir, creo que así funciona, digamos, y esas son condiciones de investigación y de escritura muy diferentes, digamos, a tener una súper biblioteca con préstamo interbibliotecario mundial, ¿no?, que te traiga el libro que tú quieres desde Alemania o desde donde fuera, y entonces, una de las cosas que empezó a pasar el 2020 cuando nos volvimos universidad virtual como todos, es que varios alumnos decían, como no hay donde comprar libros, he encontrado este PDF y empezó a ver como esta piratería a granel que ahora hay que reeducarla para reencauzarla porque si no, no vamos a volver a los libros nunca y nos vamos a hacer harakiri los del sistema, este, entonces empecé a darme cuenta que vía PDF podía tener acceso a muchísimas cosas más, evidentemente, que las que llegaban al país. Después el resultado en contra de mi presupuesto, debo decir, porque evidentemente a la primera que he podido viajar, como todo el mundo he viajado así, desaforadamente, queriendo tener libertad de elegir el espacio, y obviamente todas esas escrituras que me interesaban me las he podido ir comprando, pero el poder acceder, yo sé que hay mucha gente antipiratera y que eso le parece ofensivo y tremendo, pero para ciertos contextos de aislamiento como el que tenemos, no hay otra, ¿no? Entonces primero fue lo que llegaba, a lo que podía acceder, lo que podía tener en cuenta, pero también quería jugar muy conscientemente a no escribir siempre sobre las mismas cinco, porque en eso los críticos también podemos caer en las trampas de la agenda, ¿viste? Que decimos, es que tal escritora, sobre todo de escritora, últimamente es lo más, ¿no? Entonces dices, no sé si es lo más o todas las académicas nos hemos puesto a leer lo mismo, ¿no? Capaz hay otras, pues dentro de lo posible que aún todavía, pese al número de autores que son varios, me quedaba como pendiente, por ejemplo, qué difícil encontrar el Caribe, o sea, si yo les digo, escritoras panameños, ¿se les ocurren cinco nombres? O sea, uno dice, qué grave llegar, ¿no? Paraguay, que está aquí al ladito, ¿no? Y no llegaba, o me llegaban ciertos nombres, pero nunca hicimos con la red de todos cómo llegar a eso, ¿no? Entonces, un poco azar, un poco acceso posible y también ganas de llegar a más geografías. Bueno, creo que esa es una de las motivaciones que compartimos y bueno, en este momento ya vamos a tener que iniciar nuestra despedida. Mónica, te agradecemos muchísimo que hayas compartido este tiempo con el grupo de estudios sobre narrativas bolivianas que hemos generado para poder leer Bolivia y estar más cerca desde hace mucho tiempo. También agradecer, bueno, al Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades que nos da el espacio y que aloja los proyectos de investigación que estamos trabajando en relación a la literatura boliviana y agradecerles a todos ustedes por estar acá, mandarles un abrazo muy fuerte y bueno, esta grabación después va a quedar alojada en el canal de YouTube del Centro de Investigación. Muchísimas gracias por estar acá, Mónica, te mandamos muchos besos, muchos abrazos y nos vemos pronto. Gracias a todos por estar acá.